Tengo visita en mi casa, esta es la reflexión del día de hoy. Te saluda Juan Manuel Solís y si aún no te has suscrito a mi canal, te pido por favor que lo hagas, activa la campana y te lo pido en el nombre del Señor por favor que lo hagas. En esta hora sin más que decir, iniciamos con esta reflexión. Tengo visita en mi casa. Tal vez dirán, ¿cómo que tiene invitado en su casa si en este tiempo no debemos de tener visitas? Bueno, pero este es un invitado muy especial. Es un invitado que cualquier hogar debería de tener. Estoy hablando de Jesús de Nazaret. En este día quiero hablarte de este invitado tan especial que se llama Jesús. Así que en esta hora empezamos con esta reflexión y nos vamos a basar en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 38 y 39 donde dice la palabra de Dios Hay una frase anónima que leí esta semana que dice Yo recuerdo cuando andaba en el noviazgo con mi esposa Yo recorría el largo camino para ir a verla y platicar con ella En ocasiones en carro, en ocasiones en el camión, en el autobús Y hasta veces hasta iba a pie Y bien dicha esta frase que acabo de mencionar El camino no es largo cuando amas a quien vas a visitar A Dios le agrada visitar nuestra casa Porque nos ama Dios nos ama aún conociendo todas nuestras faltas Su amor no tiene límites Romanos 5.8 dice Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros ¿Quién no desea tener un invitado como Jesús en nuestra casa? Dios se ocupa personalmente de cada uno de nosotros Cuando Jesús entró en casa de Simón Se ocupó de las necesidades de esa casa La suegra de Simón estaba enferma Y la suegra de Simón representa a nuestra familia Jesús se ocupa de nuestra casa Y nuestras necesidades Cuando le damos la bienvenida a Jesús a nuestra casa Cosas maravillosas suceden En el versículo 39 Vemos los resultados Se inclinó Jesús hacia ella Se ocupó personalmente de la suegra de Simón Y ella se levantó y fue restaurada Dios anhela restaurar todo de nosotros ¿Qué hace falta en tu vida que necesitas ser restaurado? Dale la oportunidad a Jesús De visitar tu casa Jesús es el mismo hoy y por los siglos Y en esta hora Él desea visitar tu casa Y ocuparte personalmente de tu situación Presentemos nuestras situaciones delante de Dios Porque Él quiere ocuparse personalmente de cada una de ellas Él es poderoso para hacerlo Abre tu corazón en esta hora Y créele que Él lo hará Y si aún no le has entregado tu vida a Jesús Te invito a que lo hagas en este momento Entregale tu vida al Señor Entregale tu corazón Él quiere visitar en esta hora tu casa Ábrele la puerta Y déjalo entrar En esta hora te doy gracias Por haber escuchado esta reflexión Y te mando un fuerte abrazo En el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Amén